A ver, a ver, a ver, échalo, échalo, ponlo aquí Oh, tenemos un bol mezclado Uy, tenemos varios Otro cuchillo No, este no es un cuchillo, es una brocheta Acá tenemos como las azúcares, o no sé qué son Mira, carbón Carbón y bolsa de leña, ¿era todo? Eh, no, falta otro carbón Oye, pero no tenemos los ingredientes Chicos, hoy es un gran día Pues mi padre, el abuelo de Karim, nos acaba de decir que vayamos al parque Uy, sí es cierto ¿Estás listo? ¿Qué noticia nos tendrá el abuelo? No sé Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, miren, esta es nuestra casa, primero que nada Está muy bonita nuestra casa No sé qué quiera el abuelo Dice que tiene una noticia en el parque Vamos a ver qué es lo que quiere Padre, ¿qué pasa? Ey, aquí estás, dice Les tengo una gran sorpresa ¿Cuál será? ¿Cuál será? Eh, mira lo que tiene el abuelo en la mano Unas llaves Dice que este restaurante que era de él hace muchos años Se lo va a regalar Uy, a ver, hay que entrar, hay que entrar, ven Ok, abuelo, gracias por las llaves Oh, Karim Bueno, está un poco destruido, la verdad, ¿no? Sí, la verdad es que sí Mira esto, la basura Dice que nos tenemos que poner a limpiar Que así se empieza un negocio desde cero Las paredes también están algo manchadas Bueno, chicos, pues a Karim el abuelo le ha regalado este restaurante Y yo le voy a ayudar también Tengo que limpiar también el piso porque está bien manchado, Karim No manches Ay, sí Ya limpié Uy, al parecer como que ya tenemos todo limpio, ¿no? Excelente, excelente Buen trabajo, hemos empezado bien A ver, Karim, nos dice Ya abramos la tablet y vayamos al almacén Uy, ok, ok, ya estoy Le tenemos que picar a Surfaces Tenemos que pintar la pared ¿Recuerdas que estaba algo fea? Ok, a ver, vamos a pintarla Así fuera la vida real, así de fácil, o sea, literalmente Ahora también el suelo, Karim Porque mira, aquí donde está parado el abuelo Está como de diferente tono Acá tengo el piso Pero abuelo, quítate, ¿no? Porque así no voy a poder hacerlo Uy, mira, este también Porque este está bien marrano Ay, ahora hay que poner otros, ¿no? A ver, en Furniture ¿Cuál me compras? ¿El de 200 o 300? ¿Cuál me recomiendas? No, pues vamos empezando De 200 Vamos a empezar tranqui, ¿no? A ver, acá pongo uno Y otro por acá Muy bien, ya tenemos nuestra cita Oye, Karim, pero ni las acomodaste bien Bueno, ya pusimos la mesa Vamos a ver ahora qué más Dice que vayamos a mostradores Ok, necesitamos un mostrador también, Karim Uno por aquí para poder cobrar, ¿no? ¿Tú qué dices? Ok, ok A ver, vamos a acomodarlo por aquí Listo Excelente, ahora sí Uy, sí es cierto Está chido Nos pide un soporte para cuchillos, Karim Así es que vamos a acomodarlo por aquí Uy, vamos a tener de todo, ¿eh? Mira, aquí va Eh, soporte para cuchillos A ver, Karim Dice el abuelo que nos faltan los ingredientes Para poder preparar la comida Hay que ir al mercado a la HB Una hora después Dice, tú debes ser el nuevo chef del barrio Sí, pero estamos acá, señor Dice que ya nos tiene una caja Agárrala A ver Uy, el abuelo ya nos había separado las cosas Vente, vente, vente Gracias, señor Vamos, vamos Ahora abre todo lo de la caja aquí, Karim Abre todo lo de la caja ¿Qué nos mandó comprar el abuelo? Sácalo todo, sácalo todo Mira, 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 un plato A ver, a ver, a ver Échalo, échalo, ponlo aquí Oh, tenemos un bol mezclado Uy, tenemos varios Otro cuchillo No, este no es un cuchillo Es una brocheta Acá tenemos como las azúcares O no sé qué son Mira, carbón Carbón y bolsa de leña ¿Era todo? Eh, no, falta otro carbón Oye, pero no tenemos los ingredientes Dice que veamos los menús A ver, nuestro primer menú, Karim Va a ser carne a la parrilla, ¿ok? Sí, cierto Ocupamos chuletón, sal, pimienta, tomate y perejil ¿Ok? Ok, Karim Pues ha llegado el momento de ir de compras, ¿ok? Vamos a la carnicería, dice Carnicería Ahí se ven los pedazos de carne y cuanta cosa, ¿eh? Necesitamos unos trozos de ojo Mira, agarra ese chuletón Ese chuletón se ve bueno Sí, sí, sí ¡Listo! Acá lo tenemos Voy a dejarlo en el restaurante Dos horas después Acá tengo el chuletón Mételo al refri Porque luego se echa a perder, Karim Listo, ahí está nuestro chuletón Oye, pero con eso vamos a abrir ya el restaurante Se nos va a acabar muy rápido A ver, Karim, vente Que creo que nos falta el tomate y toda la verdura Hay que venir a la frutería ahora Ok, ocupamos cinco tomates Cinco tomates, perfecto También necesitamos perejil Yo agarro los perejiles Son cinco también Ya lo tengo Ahora finaliza la compra, Karim ¡Listo! A ver, a ver, saca, saca todo ahí Que tenemos tomatito, perejil A ver, ¿los tomates dónde los ponemos? En el refri también, ¿no? En la parte de abajo Mira, Karim, yo voy poniendo aquí y tú voy acomodando, ¿eh? ¿Qué pasó? Se me cayó un perejil Ya, ya tenemos todo Dice el abuelo que si para practicar le hacemos un delicioso kebab Un delicioso kebab? A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor Se me hace que él ni quería regalarnos el restaurante Quería que le cocináramos A ver, Karim Ha llegado el momento de agarrar el chuletón Venga, agarra el chuletón Ponlo en la... Ándale ahí Y agarra el cuchillo Y trózalo Venga, Karim, venga Tú puedes, tú puedes ¡La mano, Karim! Casi te mochas una mano Ahora, ponle pimienta negra ¿A dónde vas, loco? Ya se lo quería dar No, machacita crudo Échale pimienta No, pero esto es leña, Karim ¿Cómo? Pimienta Échale pimienta, échale pimienta, ¿ya? Pimienta Ok, ahora Pero más, échale más Esa es sal, Karim Ok, sale Listo, 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 listo Ahora, yo voy a prender el carbón Porque esto es peligroso, miren Ponemos el carboncito aquí Perfecto Ponemos trocitos de leña también ¡No, Karim! ¿Echaste? ¡No manches! ¡Agárrala! En cuidado porque va a encender esto, ¿eh? Atento Acá, acá, acá Aquí está, ahí está Perdón, perdón Le tienes que dar a la R Cuando el chuletón esté Término medio, Karim, ¿ok? Cuando vaya a la mitad Le das la vuelta, ¿ok? Listo Eso, mira qué rico se ve Fue el término perfecto, Karim Ahora No, 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 otra vez, otra vez Ya, ya, ya Déjala ahí a que termine Creo que ya está a punto ¡Listo! Yo voy a agarrar un plato Lo voy a poner por aquí Y echa el chuletón ahí, ¿eh? Karim, Karim Se lo vas Con la mano Sí se lo vas a dar El abuelo se va a enojar Ponlo ahí, por favor Es que mira cómo es hacer el plato ¿Qué hizo? Dice Emplatar la loncha Con el acompañamiento Ok, lleva tomate, Karim Lleva tomate Agarra una rebanada de tomate, Karim Por favor ¿Dónde la pongo encima? Sí, aquí, aquí Por un ladito Dos horas después Bien, chicos Ya tenemos por fin nuestro platito Hay que servirlo en la mesa Hay que meterlo aquí, mira En la mesa de servicio ¡Le faltan los tomates! ¡No, Karim! Falta un ingrediente ¡No! ¡Los tomates! Se lo quitaste, Karim Muy malo Aquí está Mira, ya se los puse No, pero ya para qué Ya no lo va a agarrar Mira, no lo quiso No, hombre Ahora de castigo Ponte a lavar los platos ¡Los pagó 100! ¿Qué hay aquí tirado abajo? No, hombre, Karim Tienes todo Tienes un tiradero No olvide ampliar el menú Y toda la cosa Abuelo Karim, ya tenemos clientes Dice que quiere una loncha de carne Ok Uy, lo mismo del abuelo Agárrela, señor Ah, mira, mira La agarró solito Cómala, cómala Está muy rica Le va a servir para sus músculos Es pura proteína Le gustó ¡Woohoo! Muy bien, muy bien Excelente, Karim Excelente A ver, llegó otro ¿Pero dónde se va a sentar, Karim? Ahí al lado de él Ah, mira, qué bien ¡Eh! También le gusta, también le gusta Karim Ya terminó él, ¿eh? Ajá Lavo los platos Lavo el plato Lavo el plato Oye, pero hay que cobrarle Adiós, señor Gracias por su pago Uy, tenemos dinerico, Karim Ya tenemos dinerico Ok, muy bien, muy bien Ok Está llegando más gente, Karim Donde llegue otro Ya no tenemos sillas Donde sentarlos, ¿eh? Atento en eso Uy, todavía tenemos muchas carnes, ¿eh? Esto está más fácil de lo que pensé, ¿eh? Ya sé Ok, señor Muchas gracias Muchas gracias Hay que recoger el plato, Karim No lo olvides No lo olvides Recoge platiño Chicos, se está haciendo de noche Uy, sí, es cierto Y ahora está llegando más gente cada vez Oye, pero solo tenemos dos sillas, ¿eh? Uy, no manches A ver, voy a recoger esto Muy bien Podemos lavar los dos al mismo tiempo, Karim Ya lo tenemos Hay que preparar rápido Voy por las carnes Yo voy, yo voy, yo voy por la carne Fruta sí tenemos, ¿verdad? Creo que sí Ay, no, 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 no Ponte a picar la fruta por lo pronto Híjole No, señor, no se vaya No, Karim No puede ser, no puede ser, no puede ser Parte la carne, parte la carne Chicos, se nos va un cliente Rápido, rápido Hay que prender el carbón ¿Ya se apagó o no? No, hombre, ya, ya se va Ya se va, está enojado No, 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 no se vaya No, se nos está yendo los clientes Se nos está yendo los clientes Páralos, Karim, páralos Rápido Chicos, chicos, ya casi está Ya casi está, ya casi está Servimos la carnita Tomate, listo No manches, Karim Rápido, rápido, rápido Aquí hay comida, señores ¡Papá, papá, papá! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que está, el perejil iba arriba Va arriba No, hombre, no puede ser Más, no les está gustando Porque le faltó perejil No, chicos, nuestro nombre Es un fracaso Es un fracaso Nuestro restaurante, chicos Pero así se empieza, así se empieza No, chicos, no puede ser Terminamos con la gente muy enojada Una disculpa Mañana mejoraremos, por favor No se vayan así de tristes Señor, ya cerramos Lo siento Sé que usted quería probar De nuestro delicioso platillo Sin perejil Pero ya no, ya no Vamos a acomodar todo Que quede muy limpiecito Ya que nuestro próximo día Será más épico Claro que sí Listo, Karim Ya está nuestro restaurante Bastante limpiecito Vámonos a descansar ¡Vamos! Ha sido un día duro, ¿no? Ha sido un día difícil Si mañana nos pregunta el abuelo ¿Cómo nos fue, Karim? Le decimos que excelente Que ninguna persona se fue triste, ¿eh? Decimos que todos contentos Y con la cara feliz Bueno, chicos Pues ha llegado el momento De irnos a dormir Esta jornada laboral Ha estado complicada Pero si quieren que sigamos Con esta serie Del restaurante de Karim No olviden dejarnos Un súper, súper Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias, chicos Por todo el apoyo Que le da al canal de Karim Así que dejamos el video ¡Despídate, Karim! Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y voy Nos vemos, chicos Hasta la próxima Voy Bully Bully